Cuando el día va a terminar Cuando es hora de descansar Camino lento por la ciudad Oyendo la música del azar Un pipista y sin final Y bien termina, vuelve a empezar Se baila fácil, sin ensayar Solo hay que dejarse llevar Siete planetas girando a la par Siete mares que navegan Siete lavelas en la oscuridad Para volverte a encontrar En la música del azar Y bien termina, vuelve a empezar Se baila fácil, sin ensayar Solo hay que dejarse llevar Se baila fácil, sin ensayar Solo dejarse llevar Esta es la música del azar Se baila fácil, sin ensayar Y bien termina, vuelve a empezar Se baila fácil, sin ensayar Y bien termina, vuelve a empezar Y bien termina, vuelve a empezar Se baila fácil, sin ensayar